Saludos y muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora la noticia está aquí en el Hotel Millennium, segundo piso, donde desde horas de la mañana se adelanta el diálogo entre la comunidad y la empresa electrificadora de Santander, la CRED y el viceministerio de diálogo del interior, en cabeza de la doctora Judisa Lazara, que le decimos buenas tardes, señora viceministra, cuáles son los alcances hasta ahora de lo que ha sido esta reunión, esta mesa de diálogo. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia y toda la comunidad del municipio de Barranca Bermeja, Santander, informarles que el Ministerio del Interior o el Gobierno Nacional, escuchando precisamente el clamor o las voces de la ciudadanía que desde hace ya varios días está en una protesta pacífica, precisamente buscando o clamando por soluciones a las tarifas de energía eléctrica, en este municipio, tuvimos a bien por directrices precisas de cada uno de nuestros jefes o jefes de cartera, como es el Ministerio del Interior, donde yo he hecho presencia en mi condición en calidad de viceministra para el diálogo social, por directrices directas de nuestro señor Ministro Alfonso Prada, e igual el Ministerio de Minas y Energía, también los funcionarios del Ministerio, pues por directrices de la Ministra de Minas, está acudido también a este diálogo, la CREP y la Superintendencia de Servicios Públicos para atender a la ciudadanía, para generar unos espacios de diálogos conjuntos, articulados, tranquilos, buscando, escucharnos entre todos, buscando las soluciones pacíficas, dialogando, porque el interés o la línea de gobierno es precisamente que siempre recurramos al diálogo con las comunidades para conseguir esas soluciones conjuntas. Entonces hoy hemos estado aquí revisando el pliego de peticiones que presentó la comunidad que está realizando la protesta pacífica en las afueras de la empresa EXA, que presta el servicio de energía aquí en esta ciudad para revisarlos y de manera conjunta la empresa, la comunidad o los líderes que están liderando, valga la redundancia, esta protesta y el gobierno nacional, igual que el gobierno local, la defensoría, la personería, buscando esas soluciones conjuntas a esta problemática, para que a partir de los acuerdos que aquí se concreten, se pueda seguir prestando el servicio de manera normal para favorecer a toda la comunidad. Viceministra, ¿cuál cree usted que ha sido el logro más importante hoy? El logro más importante son 18 puntos que están en el pliego de peticiones, muy complejos todos, pero hay esa disposición de dialogar, de llegar a acuerdos, consensos para poder solucionar todo, pero yo creo que uno de los aspectos, de los puntos más importantes que se ha logrado en esta conversación del día de hoy es lograr ese acuerdo entre los líderes y la empresa de que se va a realizar un proceso de suspensión de los cortes de energía por el tiempo que se lleva en esta jornada de protesta, es decir, los meses de agosto hasta el 30 de noviembre. Entonces creo que esa es una de las noticias que al menos hay que darle a la comunidad, la comunidad que está sentada ahí en la carpa de la dignidad por las tarifas, así como ellos lo han llamado, para que pues sepan que al menos el servicio de energía no va a sufrir ningún corte en este periodo que se ha concertado entre la empresa y los líderes que están llevando o direccionando, llevando pues a cabo la dirección o el liderazgo puntual de la protesta que adelantan. Finalmente, el doctor Petro, ¿qué ha dicho de esto? El presidente de la República. Pues el presidente de la República, la línea, la directriz que tenemos todos los sectores de gobierno es siempre recurrir al diálogo, se respeta la protesta pacífica, se reconoce porque es un derecho fundamental que este gobierno, que es un gobierno de la gente, del pueblo, respeta, pero a la vez las indicaciones son de que acudamos al diálogo, ese diálogo pacífico tranquilo para escucharnos, para concertar, para cumplir, llegar a acuerdos que se puedan cumplir, para que así mismo nos fortalezcamos todo esto con el propósito de lograr que este país lleguemos realmente a esa paz total que se requiere y que estamos buscando, porque sabemos que estos tipos de problemas, estas problemáticas que se presentan en las regiones, en los territorios donde afecta la calidad de vida de las personas del común, al solucionarse van a ser parte precisamente de esa paz total que estamos buscando, que es la orientación principal de este gobierno progresista, este gobierno alternativo. Viceministra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esa pues es la información que nos entrega la propia viceministra del diálogo, viceministra en el Ministerio del Interior y quedamos atentos a las conclusiones de esta mesa que cumplió hoy su primer día. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.